Hola Leo, bienvenido, bienvenida nuevamente al canal. Soy Emperatriz del Girasol. Vamos a empezar Leo con tu siguiente lectura. Vamos a ver qué es lo que tus guías, tus arcángeles, tus ángeles tienen para comunicarte durante estos siguientes días. Que sea importante tal vez para que puedas tomar una decisión simplemente para que tengas claridad sobre una situación que puede estar en tu mente en estos momentos. Así que la primera carta que nos diga cuál es la energía que se va a estar acercando hacia ti, Leo, durante este momento presente. Una carta por favor para Leo. ¿Cuál es la energía que se va a estar muy bien acercando? La carta del 10 de espadas. Leo, te quitas un peso gigante de encima. La carta del 10 de espadas es un ciclo, digamos una situación que termina en nuestra vida. Una situación, o mejor dicho, pensamientos también. Sí, puede muy bien ser una temporada en la que tal vez hemos estado pasando por mucho, mucho estrés, muchas preocupaciones, muchas cosas en nuestra mente. Leo, muchas cosas que han estado, digamos, haciendo este sentido tal vez bastante preocupado o preocupada por diferentes razones. Y no solamente algo en particular o alguien en particular, sino diferentes situaciones en tu vida. ¿Cómo te está yendo en el trabajo? Tal vez tu salud, tal vez tu relación con alguien o con amistades, la conexión con tu familia. Hay diferentes cosas, diferentes aspectos de tu vida que han estado pesando fuertemente en ti y que todavía tal vez en estos momentos están pesando. Este 10 de espadas es el hecho de poder quitarnos este peso gigante de encima y finalmente terminar. Eso es una temporada, un ciclo en nuestra vida, una etapa en nuestra vida en la que termina. Tal vez nosotros hemos estado dejando que algo ocurra una y otra vez, una y otra vez y no habíamos puesto límites saludables y finalmente los pones, Leo, y es como que te quitas aquí un peso de encima. El 10 de espadas es el término, ¿sí? El término de una etapa muy difícil, muy, muy, muy difícil, muy dolorosa sobre todo. Y creo, Leo, que tu mente, tu cabeza, puede que no haya sido necesariamente tu mejor aliado durante estas, tal vez, dos, tres últimas semanas. Sobre todo porque la energía del 10 de espadas, como muy bien se puede ver acá, ¿no? Esa persona es como que está literalmente, ya no puede más, ya no puede más con el dolor, con el peso, las preocupaciones. Es como que necesitan finalmente ayuda, necesita, digamos, de cierta forma un comienzo. La carta del 10 de espadas, obviamente no se está hablando de algo que se termina, ¿sí? Así que ese es un ciclo que siento, Leo, de verdad, que no sé si hay varias personas o una sola, pero tú tienes una sensación de que hay alguien que se ha estado como que aprovechando de ti, de tu buen corazón, por así decir, ¿sí? En la fase, Leo, tremenda sincraticidad, justamente, justamente, que estábamos hablando del 10 de espadas, como una carta que nos habla de términos, de algo en nuestra vida, una etapa, digamos, que culmina y, literalmente, el universo quiere decirte que aquí hay algo que empieza. La carta del 10 de espadas, signos de aire en ambas cartas, Géminis, Libra, Acuario y Leo, acabamos de empezar la temporada de Libra, me parece ya, así que prácticamente ya estamos, digamos, no estamos transitando, estamos transicionando, por así decir, durante de la temporada de Virgo a la temporada de Libra. La temporada de Virgo es una etapa que va mucho más lenta en las cosas, ¿sí? Que pueden, podemos ser bastante duros o críticos incluso con nosotros mismos durante esta temporada, pero ahora que estamos en la temporada de Libra, vamos a romantizar más la vida, ¿sí? Se va a sentir como algo bastante ligero estos días. Tú, Leo, vas a poder notarlo, vas a poder notar literalmente el cambio. Esta carta de las espadas es justamente el comienzo que tú tanto esperabas para que algo aquí se termine. Muy bien, Leo, puede muy bien ser el hecho de que primero termine algo en tu vida para que finalmente demos un comienzo, o puede ser simplemente que este mensaje, esta comunicación, esta llamada porque las espadas es comunicación, llegue a tu vida y justamente ese mensaje haga que puedas poner punto final a algo aquí. Pero es algo muy doloroso con lo que has estado cargando, con lo que puedes muy bien, Leo, en estos momentos incluso también todavía estar cargando. Vamos a ver cuál es el obstáculo, sin embargo, ¿sí? Para que esto finalmente acabe, para que esto termine, para Leo, por favor, ¿cuál es el obstáculo aquí? Una carta para Leo. Estás, siento que, Leo, siento que hay algo que tú estás muy consciente, ¿sí? Sabes muy bien que tal vez ya tienes que terminarlo en tu vida, tal vez ya tienes que alejarte de alguien, una amistad, un romance, algún familiar, porque hay una situación que puede estar, siento como que te está pasando factura, ¿sí? Siento como que es como que te está drenando la energía, ¿sí? Y es algo que tú sabes, eres consciente, simplemente que el tomar acción para alejarnos, esa es la parte difícil. Con este 10 de espadas siento que estás como que al filo del abismo, ¿sí? Es decir, al filo, a punto, ¿sí? A nada de finalmente terminar con algo. Y siento que te vas a poner a ti como prioridad y por más que sea un trabajo o por más que sea, sea lo que sea, Leo, es algo que pesa en tu mente, ¿sí? Es algo que tú sientes que debe ser justo. ¿Cuál es el obstáculo aquí? Sin embargo, como estábamos preguntando, ¿cuál es el obstáculo? Puede muy bien ser el término de un conflicto o el término de una conexión con alguien de signo de aire, Géminis, Libra, Acuario. Puede muy bien ser también que sea una de esas personas que venga a traerte la verdad y la comunicación con ese as de espadas. Este de aquí es el obstáculo, ¿sí? Leo, la carta del sol. Que la carta del sol aparezca como obstáculo quiere decir que no estamos sintiéndonos de lo mejor, ¿sí? La carta del sol es una carta que te puede estar diciendo, Leo, que hay mucho brillo, hay mucha felicidad acercándose a ti, sobre todo porque la carta del sol siempre tiene un caballo, digamos, ahí porque nos habla justamente de movimiento. Pero, Leo, siento que el hecho de que tú estés pasando, tal vez, digámoslo, o llamémoslo momento torres, si es que es algo difícil que tú estás lidiando, puede que estés lidiando con algo sumamente delicado, digamos, en tu vida privada y aún así tengas que irte a trabajar, ¿sí? Y obviamente eso va a dañar un poquito nuestro ritmo de trabajo porque vamos a estar preocupados, vamos a estar con algo más en la mente, tal vez no nos vayamos a concentrar muy bien, simplemente nos sentimos tal vez con ganas de no querer estar donde estamos, tal vez incluso en este instante. Pero, Leo, la carta del sol es una carta que tiene una altísima vibración y esta carta justamente te representa a ti, porque nos habla de plena y, digamos, última felicidad, ¿sí? Es decir, lo mejor de lo mejor, por así decir, el tenerlo todo, el tener una vida estable emocionalmente, el sentir calma, el que no estemos enfermos, el que estemos bien de salud, el que nuestra economía no esté decayendo, sino que esté bien también, es el tener todo lo que queremos, es el sinónimo literalmente de toda felicidad. Cuando esta energía aparece como obstáculo, quiere decir que nosotros mismos tal vez estamos haciendo algo sin notarlo, que estamos evitando que esto aparezca, porque mira, Leo, la carta de la base es la carta de la emperatriz y la emperatriz es el ser más próspero del tarot. Emperatriz representa la luna y el emperador representa el sol. Esto muy bien nos puede estar hablando de una conexión romántica en tu vida, Leo, que no están evolucionando al mismo tiempo, ¿sí? Es como que tú estás evolucionando mucho más rápido que la otra persona y eso puede hacerte pensar como que, ok, creo que esto no tiene sentido porque la otra persona no parece darse cuenta de sus acciones. Puede haber un cambio también, obviamente, justo con la carta del 10 de espadas, pero, Leo, la carta del sol como obstáculo prácticamente es el hecho de que estamos viendo las cosas de forma negativa en lugar de de forma positiva, o al menos estamos dejando que los pensamientos negativos llenen nuestra mente, ¿sí? Y no es que sea a propósito, no es que nosotros lo hagamos a propósito para sentirnos mal en absoluto, Leo. Nosotros queremos sentirnos bien, ¿cierto? Pero esto más que todo me está indicando que puede ser que aquí sea el comportamiento o la situación con una persona, lo que sea para ti un obstáculo para seguir avanzando. Sin embargo, esta carta de la emperatriz nos anuncia este cambio que tú tienes. Entonces, esta es una transformación grande. Seas hombre o mujer, Leo, no importa el género aquí. La carta de la emperatriz es una carta que nos habla de pura abundancia, riqueza, de dar a luz ideas, proyectos. La emperatriz, obviamente, es parte de la vida del emperador, pero el emperador tiene que llegar a ser emperador para que pueda estar a la paz de la emperatriz. Si es que está todavía en una energía de cambio, de transformación, todavía no llega a ser un emperador. Entonces, hay algo, Leo, que está, digamos, a punto de lograrse, todavía no se da, pero de momento con la carta del sol aquí, más que todo nos están indicando, Leo. Trata en lo más que puedas, por más duro que sea la situación en estos momentos, justamente ahí está la lección, Leo. Que a pesar de que la situación sea, no, ya saben, una barbaridad, por no decir otra cosa, el hecho de, aún así, tratar de pensar positivamente para nosotros, ¿sí? Porque así, Leo, es la única forma de que, digamos, vamos a poder atraer energías positivas a pesar del caos en el cual podamos tal vez estar viviendo o hayamos estado viviendo. Esta es una energía de cambios, es una energía de transformación, de luz, de felicidad. Así que, simplemente esto está en pausa. No quiere decir que no se ve. Estás pasando por una transición. Puede que algunos estén pasando por un momento a torre, como dije, pero vamos a ver qué es lo que está oculto de ti, Leo. ¿Qué es lo que tú no ves en estos momentos? Muy bien, la carta del caballero de pentáculos, Leo. Por eso es que sentimos que esto avanza tal vez lentamente, ¿sí? El caballero de pentáculos es la oportunidad de oro, prácticamente. Algo que estábamos esperando que llegue y que queremos que llegue porque queremos, necesitamos una motivación, tal vez una razón para sentirnos diferentes. El caballero de pentáculos es la oportunidad que se materializa. Esto todavía no llega, obviamente. Está escondido de ti, pero va a llegar. La carta, Leo, lo que este cambio, lo que este comienzo o esta oportunidad te está trayendo es una transformación, literalmente. La carta de la muerte, como te decía, hay algo que tiene que terminarse, ¿sí? Hay algo que tiene que salir de tu vida, digamos, para poder, para que pueda haber algún tipo de transformación y cambio. La carta de la muerte, puede que vayas a ver mariposas, súper importante. Las mariposas nos representan el cambio, el signo de escorpio, el número 13, puede ser importante también. Leo, lo que está escondido de ti es una transformación tan profunda y tan, tal vez, necesitada, ¿sí? Es decir, que lo necesitabas tal vez hace tiempo, esa transformación, este cambio en tu vida, que viene a cambiar la dirección en la que tú puedes muy bien estar viendo. Tu vida de aquí a unos meses, Leo, no va a ser la misma en absoluto. Eso se puede ver por la combinación de todo eso, sobre todo con esta carta de la muerte que nos habla de una transformación desde nuestro núcleo. ¿Qué es lo que llega para ti, Leo, durante estos días que sobran del mes, muy bien, de septiembre? Y sale la carta del as de pentáculos. Leo, como te decía, hay que, han salido dos haces ya, ¿sí? Han salido las espadas, ahora está saliendo el as de pentáculos. La energía de Tauro presente, obviamente, ahí está el pequeño torito, ¿no? Nos da mucha energía de movimiento, de cambio. Siento, Leo, que vas a empezar, es decir, esta energía negativa, esta energía, digamos, de dolor, de pesar, de incertidumbre que puedes estar teniendo, va a borrarse con esta llegada del sol, ¿sí? Es decir, con la llegada de claridad. Puede ser información, una oportunidad, una persona que se acerca a ti a pedir perdón de pedir disculpas, Leo, pero hay algo malo, feo, negativo, que tú estás dejando atrás gracias a la energía del sol. Simplemente que esto está en una pausa, por eso está en un bloqueo, no quiere decir que no se ve. Cuando está en un bloqueo, quiere decir que está tratando de pasar, pero tal vez no está llegando en la forma correcta. Estás tú materializando un deseo, ¿sí? Y ese deseo, durante estos finales días, digamos, del mes de septiembre aquí, se termina manifestando. La carta de la rueda, perdón, la carta de el as de pentáculos es una carta que nos habla de manifestación de forma física y en la base se queda la carta del ermitaño que representa Virgo, Leo, y justamente estamos terminando la temporada de Virgo, que es el mes número nueve, justamente que está acá, y estamos empezando la temporada de Libra, ¿sí? Así que este as de pentáculos es esta oportunidad que el universo te entrega, digamos, luego de una etapa bastante dolorosa. Y creo que este pentáculo, honestamente, Leo, tú, o esta oportunidad, tú la habías estado esperando tal vez hace mucho tiempo y es como que recién llega, ¿sí? Simplemente llega en el momento correcto. Si tú tienes la sabiduría para recibir finalmente esta oportunidad, ¿qué es lo que tú estás por ver? ¿De qué vas a ser testigo, Leo? Esta lectura de verdad va, se siente como una montaña rusa emocional, algo, algo va a pasar, siento como alguien que está al filo del asiento, la reina de copas, signos de agua, cáncer, escorpio, piscis, bien la base, se está quedando en la carta del ocho de espadas. Leo, no sigamos, por favor, sí, yo también soy Leo, así que no sigamos, Leo, con los pensamientos negativos, no podemos dejar que nos ganen las ideas que nuestra mente se puede hacer, sobre todo también, Leo. Ocho de espadas, carta de reina de copas. Siento que tu mente finalmente se va a despejar de cosas pesadas y vas a empezar a sentirte o vas a empezar a ver la vida de una forma mucho más positiva. La reina de copas es una carta muy, muy diferente, es un antónimo casi de esta carta del ocho de espadas. Ocho de espadas es el seguir haciéndonos ideas en la mente porque pareciera o sintiéramos que nada se va a dar. Eso es lo que tú estás por ver. Tú estás por ver cómo vas a cambiarle tus pensamientos negativos por pensamientos positivos. ¿Y qué va a ser eso? Va a ser eso, digamos, que se manifieste o vas a lograr de esa forma, mejor dicho, que se manifieste esta reina de copas. ¿Qué es lo que trae la reina de copas? Una oportunidad, porque obviamente la reina de copas está sosteniendo una copa aquí. Si hay un cisne ahí, Leo, hay alguien que pertenece a tu vida, mejor dicho, literalmente así tal cual. Hay alguien que tiene que estar en tu vida. Va a estar en tu vida porque los cisnes nos hablan de una pareja romántica divina. Es decir, alguien que llega con una razón más allá de lo que tal vez podemos entender en estos momentos. Esta es energía de signos de agua, cáncer, escorpiopisis. Es lo que tú vas a ver, Leo, lo que vas a hacer testigo. Es una persona que se acerca a borrar todas esas dudas de tu mente. Y no lo va a hacer con palabras, sino que lo va a hacer con hechos. La reina de copas es un ser que protege. Es una persona que cura, que alivia, que hace sentir bien, que te... Es alguien, digamos, un hombre que llora. Es alguien con quien nos podemos sentir súper a salvo. Y eso es como tú te vas a empezar a sentir con alguien, Leo. Y por eso es que toda esta pared, tal vez todo este que hemos construido alrededor de nosotros para evitar salir heridos, finalmente cae, finalmente se cae, se derrumba y llegas a tener esta energía de reina de copas también. Pero vamos a ver el futuro inmediato porque obviamente es importante el futuro inmediato. La emperatriz me parece que quiso salir nuevamente, Leo, pero el futuro inmediato para Leo, por favor. Muy bien, acá han salido dos cartas, ninguna se volteó. Para Leo, el futuro inmediato. Muy bien. Leo, tu lectura ha estado repleta de pentáculos, ¿sí? El dinero obviamente deja de ser una preocupación para ti. Hay pentáculos en todas partes y obviamente en las cartas que se quedaban en la base también habían pentáculos. 7 de pentáculos, signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio y el 7 de pentáculos obviamente es una época de cosecha, es una época de abundancia y en la base muy bien tanto que estábamos hablando de pentáculos y siguen aquí los pentáculos para ti, Leo. El dinero, ni te preocupes, ¿sí? Creo que por eso es que no nos ha salido tanta información de dinero esta vez o de economía, trabajo, etcétera, más que la carta de las de pentáculos que obviamente nos refleja una oportunidad que se materializa en cualquier área de nuestra vida, pero creo que por eso no nos han hablado tanto digamos de una falta económica, porque han salido tantos pentáculos que eso anuncia una abundancia, es todo lo contrario. 6 de oros, el momento correcto para que tú recibas una, digamos, estabilidad económica, obviamente llega a tu vida. O sea, esta carta, el 7 de pentáculos es época de cosecha. Estás, si lo tengo que decir de una forma muy, ¿no?, cruda, digamos, estás a punto de recibir dinero, Leo, estás a punto de ser testigo de algo, digamos, que puede empezar en tu vida también. El 7 de oros es el hecho de rompernos la espalda trabajando y no por nada, sino por mucho, porque llega esto a sorprendernos también. 7 de oros es época de cosecha y no una cosecha pobre o una cosecha mínima, sino una buena señora cosecha, ¿sí? Así que, Leo, vamos a sacar una carta de aquí para poder complementar. Puede que complemente el mensaje de la lectura, puede que sea un mensaje aparte también. Muy bien, Leo, y sale la carta del 9 de invierno, que está haciendo referencia al 9 de espadas, me parece. Y esta carta dice, el león marino, tus preocupaciones y miedos no son reales. Ok, Leo, justamente todo lo que habíamos estado hablando al comienzo de la lectura. Muy bien, dice, tú mismo los alimentas con tu actitud negativa, que precisamente refuerza aquello que más temes. Deja de preocuparte y olvida tus miedos y todo saldrá bien. Como dije, yo también soy Leo. No es algo que nos gusta escuchar, ¿cierto? Que algo malo que nos pase es culpa de nosotros, pero a veces nuestra cabeza no ayuda. Así que, Leo, la carta del 9 de invierno. Vamos a ver. Muy bien. El número 56 puede ser importante para alguien. Muy bien, aquí está. El león marino. Esta carta, digamos, el significado esencial dice, la necesidad de dejar atrás los miedos y las preocupaciones. Buscar el equilibrio entre el pensamiento y los sentimientos. Centrarse en lo negativo. Dice, el edificante mensaje que se esconde tras el león marino es que tus miedos y preocupaciones son infundados. La otra cara de la moneda del mensaje de esta carta, que supone un reto, es que al centrarte en lo negativo, tú mismo te estás haciendo infeliz y, por lo tanto, estás otorgando poder precisamente a aquello que temes. Deja de preocuparte y respira. Todo saldrá bien, si tú lo permites. Los leones marinos también puede representar la culpabilidad superflua y noches en vela despiertos. A pesar de que su nombre es leonino, se dice que los leones marinos son un cruce entre el delfín y el perro. ¿Qué otra especie podría resultar tan cautivadora? Como pasan la mitad del tiempo en el agua y la otra mitad en la tierra, los leones marinos simbolizan el equilibrio entre las emociones y el intelecto. El miedo procede de la mente. Puede que al final revuelva tus sentimientos, pero comienza en la cabeza. Al centrarte en eso y en exceso, en el aspecto intelectual y no confiar en tu corazón, puedes acabar creando una profecía autocumplida. Los leones marinos te piden que ahondes en las profundidades de tus sentimientos y los atemperes con la lógica del pensamiento para que puedas dar a luz a un resultado tan dulce como una bella victoria. Así que, Leo, esto de los pensamientos negativos, no sé si a ustedes les pasa seguido. Yo como Leo lo confirmo. No sé si es por mi ascendente, tal vez, que es Virgo, pero me suelo preocupar muchísimo y demás. Así que, justamente, Leo, la carta del número 11, que aquí parece 11-11. Puede ser un número que te esté siguiendo, persiguiendo hace tiempo el signo de Géminis, número 3, el día domingo con el número 1. Muy bien. Y luego está el día viernes con el número 6 y en la base se está quedando el signo de Virgo con el número 6 nuevamente. Muy bien. Aquí han salido solamente tres signos, signo de Pisces, signo de Aries y Scorpio también. Pueden ser importantes para ti, Leo. Pueden representar a una persona. Puedes ser parte de tu carta natal. Aquí está la letra J, la letra K, la letra Q, Y, letra G, M, F y la letra L también. Puedes pausarlo, Leo, si es que deseas, para que puedas ver con más detenimiento porque creo que la luz brilla por momentos y tal vez no lo puedas ver bien. Así que ahí está. Y Leo, obviamente, que sólo lo bueno de esta lectura se manifieste para cada uno, que se manifieste por completo para ti. Sólo lo bueno de esta lectura. Recuerda, Leo, ahuyentar los pensamientos negativos. Y como dije, yo sé, entiendo perfectamente que a veces es difícil ahuyentar esos pensamientos porque sentimos como si de verdad se fueran a ser reales, pero justamente ese es el propósito de nuestra cabeza. El hacernos creer que esos pensamientos negativos son reales, pero no lo son. Así que Leo, si es que has conectado de alguna u otra forma con esta lectura, si es que te ha respondido alguna pregunta, si es que te ha hecho sentir bien, no te olvides, por favor, que el mejor regalo que puedes darme es dejarle un me gusta a este video, si es que en caso deseas también un pequeño comentario, pero no te olvides de suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones de todos los nuevos videos. Y Leo, simplemente agradecerte por tu compañía, por tu cariño, por estar aquí constantemente, por tu confianza también. Muchísimas gracias por tus lindos comentarios, Leo. Un abrazo gigante donde quiera que te encuentres y nos vemos muy pronto.